La verdad es que estamos muy contentos de poder ya estrenar esta cuarta temporada, como bien lo dices, estamos sin palabras, eso es, porque hoy por hoy en el mundo del entretenimiento, la televisión es específico, que no sean series o telenovelas, lograr una cuarta temporada en un programa como este es bien lindo, es bien loco, es una oportunidad, ¿no? Entonces, y hacerlo de esta forma, volver de esta forma, con un revuelo, un giro que la gente no se está esperando, ¿sabes? O sea, sí, sí vas a ver un cambio en el look, pero ¿qué crees? No es lo que viste en las primeras tres temporadas o en los estadounidenses o en lo demás, es nuevo completamente y con un fashion squad de expertos que te van a dar un masterclass, pero además una escenografía preciosa, pero además todo este movimiento de redes sociales, el mundo digital que hoy por hoy es una carta de presentación, ante el mundo, como lo quieras ver, lo quieres ver o no lo quieres ver, tu jefe te va a rascar ahí, le va a buscar y tu galán también, ¿eh? ¿qué crees? Y tus amigas también, y entonces, si lo puedes utilizar a tu favor, pues qué mejor, ¿no? Entonces, ha sido un viaje bien bonito esta cuarta temporada y estamos bien ilusionados, y tenerlos ahí, bueno, estos maravillosos personajes que solamente vienen a enriquecer el programa, para mí ha sido todo una locura. Realmente, cuando llegó el proyecto a mis manos, o sea, yo tenía como, pues evidentemente mi agenda llena de trabajo, y estaba muy enfocado en mi carrera como fotógrafo, y dije, claro que lo voy a aceptar, y claro que voy a meter el reto 200% hasta donde yo pueda dar todo lo que yo pueda dar, y luego vi mi agenda y dije, oh, ¿cómo lo voy a hacer? No sé, no tengo ni idea. A mí me pasa igual. Sí, sí, sí. Y dije, ¿cómo voy a lograr esto? No sé, digo, la verdad es que se logró, al final de cuentas malabarí, hice, y el primer día que vino a aparecer, que fue cuando grabamos esto, yo conocía, las conocía a ellas, ¿no? Yo estaba con muchísima expectativa porque no sabía realmente cómo afrontar el reto, y yo decía, estoy tan acostumbrado a estar del otro lado, exacto, que ahora, pues es una perspectiva muy diferente, ¿no? Y ser dirigido, pues evidentemente, pues es difícil, a ver, no es tan fácil para seguir a hacer, ¿no? Es más bien tener conciencia de todo lo que está pasando. Y bueno, Angie fue ancla y principal motor para que mi trabajo también tuviera muchísimo éxito, ¿no? Porque ella es una profesional, pero de pies a cabeza, y si algo yo digo aquí, este proyecto, es que realmente lo que me quedo y lo que meto en mi bolsillo es el gran aprendizaje que obtuve en muchísimo rango, no solamente como el tema de, ya sabes, soltura o algo, porque pues a final de cuentas, pues se me facilita, más bien el aprendizaje fue como un tema de trabajo y de humildad, y de saber que siempre tienes que estar aprendiendo cosas nuevas. Mil por ciento. El mayor reto fue tratar de superarnos en cada uno de nuestros rubros, o sea, ellos como primera temporada, pero yo como cuarta temporada, pero el camarógrafo como su siguiente programa, pero el participante. O sea, creo que en común la vibra era cómo superamos lo ya hecho, el éxito ya obtenido, cómo lo mejoramos, qué puedo aportar yo para que esto crezca, y crezca de manera orgánica, y crezca de manera bonita, y crezca de una manera en que no solamente se vibra en el set, sino que se pase la pantalla y llegue a las casas de la gente, ¿no? Cosa que nos proponíamos con cada temporada, cosa que se cumplía con cada temporada, y sí, la gente, los hombres, nos pedían mucho tener participantes masculinos, con moda masculina, y lograr esto en la cuarta temporada fue sensacional, no solamente porque hay un público un poquito descuidado, que teníamos que apapachar, sino porque para nosotros, bueno, por lo menos para mí, fue un reto muy simpático. Yo ahorita me dices, cámbiame el look con lo que tengo, mira, te voy a agarrar la cintura, te voy a agarrar los chichis, o sea, como que hay una confianza entre mujeres como, no, pero ahora dímelo tú, y yo, perdón, perdón, voy a meter la mano, perdón, 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 pero voy a hacer, me voy a agacharte, perdón, perdón. O sea, el manejo es distinto, sin embargo, son mucho más sencillos, son más fáciles, son menos complejos. Ajá, de, ay, ya, dime qué me quieres que me ponga y ya me lo pongo, bye, golfer, o sea, y nosotras es de, ok, pero, ¿y este look, dónde lo voy a usar? ¿y cómo lo voy a usar? ¿y con quién lo voy a usar? ¿Puedo usar esto? ¿Puedo usar esto? Y entonces, como de, ya, sí, pátalo, órale, ¿no? Exacto. Eh, sí son más, son más fáciles. Mi primer tip para, para todo el mundo, y lo digo todo el tiempo, es, ¿qué quieres? ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu objetivo? O sea, una vez que te cuestiones todo eso y que tengas bien claro de, ok, estudié esto, me voy a mover acá, voy a hacer esto, quiero el otro, quiero llegar ahí, quiero llegar acá, me quiero ver tal, quiero proyectar tal, de ahí parte todo lo demás. Si tú no sabes quién eres, es bien difícil, yo te puedo vestir como Jennifer López, que no te vas a sentir Jennifer López. Sin embargo, si ya más o menos tienes una idea y no puedes, hay cositas que puedes hacer que en los clósetes de todos nos funcionan, ¿no? Tener unos básicos, creo que es importantísimo invertirle a esos básicos para que te duren muchísimos años y puedas combinar con las tendencias actuales que van a ir y van a desaparecer, vale. Entonces tú tienes tu base y nada más te accesorizas dependiendo de lo que necesites. Pero obviamente no lo voy a vestir a una ama de casa, igual que a una abogada, ¿no? Entonces creo que lo más importante es saber a dónde vas para poder vestirte y saber qué proyectar con la ropa. El tema de la fotografía, por ejemplo, cuando estás en un red carpet o en una situación donde hay mucha gente viéndote, es muy incómodo. Muy incómodo. O sea, es incómodo que la gente te vea mientras tú te estás haciendo una foto. Y creo que el problema número uno que la gente tiene en general es el uso de las manos, ¿no? O sea, como que la gente no sabe qué hacer con sus manos. Entonces, cuando tienes conciencia de qué hacer con tus extremidades en general, ya la fotografía va a cambiar, pero del uno al diez casi. La segunda es seguridad. Creo que es imprescindible tener muchísima seguridad para poder sacar una foto buena, ¿no? De repente, pues a lo mejor no te siempre está cómodo o no sientes que no te favorece la ropa. Sacar eso de la cabeza y decir, ya estoy aquí parado. En tu local. Ya, ¿no? Y la tercera es cuidar mucho tus ángulos, ¿no? Mucha gente, o sea, en lo particular, pues a mí me gusta este lado, yo odio este. Entonces, como que ya de repente, si te empiezas como a analizar muchísimo, ya sabes más o menos, tienes una noción básica de cómo más o menos te puedes ver, ¿no? Y partiendo de ahí, creo que ese es el tercer consejo, ¿no? Cuidar muchísimo tus ángulos. Angie Tadilla es la que ha hecho que este programa, por cuatro, te portó este corazón un gran éxito. Y la autobón, Alex Córdoba y yo nos unimos para apoyarla y llevar este proyecto como al siguiente nivel, donde tres expertos podemos aportar nuestros conocimientos y ayudar a la gente que pues va ahí con mucho más fuerza, ¿sabes? Entonces, incluimos a dos hombres y creo que fue un gran reto porque poder meterme como en las redes sociales de ellos y darles mi punto de vista, como haz más stories, haz filtros, pon orden, no sé qué. Para un hombre yo creo que es un poquito más complicado que para una mujer, porque la mujer sí somos como, ay, la selfie, vamos a tomarnos fotos, pero el hombre es mucho más diferente. Pero al final como que ellos sí querían un cambio en general y las redes sociales como hoy te ayudan a tener un mejor trabajo, conseguir, no sé, la chica que quieres, conseguir más amigos, como que se dejaron guiar, se dejaron convencer con mis tips. Entonces, quisimos como no llegar tanto como a lo más íntimo, interno a los participantes, porque pues es todo un rollo y un poquito más complejo. Y entonces fue como buscar a todas estas personas que ya son alguien y que ya más necesitan un upgrade para hacer su mejor expresión. Entonces, bueno, el hecho de que haya cantantes, vloggers, youtubers, gente que realmente necesitaba esto para dar el siguiente paso a su carrera, creo que ha sido la gran diferencia y un gran reto para nosotros, ¿no? Porque no es lo mismo hablarle a alguien que nunca ha hecho nada de esto a personas que ya son profesionales. En el tema de las mentes expertas, el hecho de que cada uno seamos tan profesionales en nuestro ámbito hace que los demás nos respetemos o respetemos la opinión del de al lado. Entonces, por ejemplo, cuando se trata de redes sociales, pues yo la verdad se envíe un poco de redes sociales. Entonces, yo me quedo caña y digo, Laura, por favor, sé la mejor, dile lo que hay que hacer, porque yo no podría decir lo que ella, pues tienes 7 millones de seguidores. Yo, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a poder explicar? ¡Qué exagera! Bueno, 6.8, o sea, vamos a decir, ¿no? Y entonces, claro, ¿y yo qué le voy a decir? Ay, para tener followers, ay, por favor. Y yo, no, no. Entonces, igual digo que en el tema de moda, aunque todas conocen de moda, es evidente y todo, pero, pues el hecho de que yo lleve tantos años en esta industria y conociendo muy bien el diseño y como todos los procesos y todo el tema de cambiar de las personas también, hubo como este gran respeto y acoplo entre todos los personajes que estábamos ahí. Jamás tuvimos ni un roce, pero en serio. O sea, suena loco, pero Angie fue una gran maestra y una mujer muy compartida, muy generosa con sus conocimientos de tres temporadas. Nos ayudó mucho y nosotras tuvimos muy bien. Y una cosa que se repitió mucho y es que todos querían usar las redes sociales a su favor y todos no sabían ni encontraban la forma de cómo usarlas como herramienta de trabajo, de vida personal, ¿verdad? Como que eso yo nunca lo había visto. Era como, no solo cámbiame, no, cámbiame mis redes. Y ahí fue donde la obra. Que he dicho que hayan como por primera vez incluido esto en un programa, yo creo que en eso vamos a ser pioneros, vamos a ser los primeros en realmente ayudar a las personas a tener unas mejores redes sociales y una carta de presentación. Y sí, muchos llegaban allá como, hey, tengo dos seguidores y soy un actor. Y es como, ¿cómo así? Tú deberías tener muchos seguidores por tu talento y porque las personas te reconocen y porque haces un trabajo increíble en tus novelas, en tus películas, etc. Bueno, tres tips para redes sociales. Número uno, tener un mensaje claro de lo que vas a transmitir a tus seguidores. ¿Qué quieres proyectar? ¿Vas a hablar de qué tema? Si es del deporte, de música, de moda, de mascotas. ¿Qué quieres hacer en tus redes sociales y qué le quieres mostrar a tus seguidores? Uno. Dos, para mí es súper importante tener como tu propio, como tu propia ciencia en redes, entonces escoger tu propio filtro, escoger un orden, no solo poner fotos tuyas, sino que de pronto pongas, no sé. Si te vas a enfocar en comida, pongamos tus platos favoritos, pongamos recetas, ¿sabes? Y tip número tres, ser constante en redes sociales es muy importante para que las personas empiecen a conocerte un poquito más. Pero si un día paras, las personas no van a seguir como tu historia, no van a querer seguir tu hilo conductor. Este, yo, tres de moda. La primera, te diría, no te lo tomes tan en serio, que la moda es tan ecléctica, tan abierta al mundo, que tampoco tienes que seguir estas reglas de, bueno, jamás, zapato con cinto y bolsa y ese tipo de cosas. O si eres mujer, o sea, te digo, mira. No, como todo, como esas reglas creo que ya han pasado. Convertido. No, no, no. Mentira, no está, siempre molestamos eso. Y luego, por ejemplo, no, nunca, nunca te vistas de alguien, de algo que no eres. O sea, no, no intentes querer ser la sexy, decirte sexy cuando eres una monja interna, porque te ves disfrazada y entonces no es cómodo, entonces estás frente a la gente queriendo, ¿no? Entonces es como, define bien quién eres y a esa persona vístela, no trates de vestirte como los demás. Y las tendencias de la moda, pues yo también no sería tan víctima de ese tema, yo creo que es mejor que las personas sepan su propio estilo y que sepan que el estilo realmente son ellos mismos, no es la ropa. Y que no hay ropa que vista a una persona triste o deshecha y que sí una persona bien completa y bien construida se puede poner unos jeans y una t-shirt y ser fabuloso. En realidad tiene que ver mucho con la personalidad.